Te vas a ver muy guapa. Gracias. Ya me he sido guapa, así. Perdísima. Mi cabello crece, lo voy a donar. Alguien va a poder disfrutar de este bello, bello cabello. Alguien lo va a poder usar en su cabecita y se va a poder sentir hermosa. Y pues yo también me voy a sentir hermosa sin mi cabello. Y más sabiendo que alguien más lo va a poder usar y se va a poder sentir hermosa. 24. Muy bien. No, 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 ya me enamoré. Ya me enamoré. Me gusta. Y ya es el último bechón. Me siento como esos niños que se dejan una colita de caballo. Con este último corte le vamos a decir adiós al pasado. Vamos a cerrar una puerta y abrir una portota. Tratando de cerrar lo mejor que podamos hacer. Último. A ver, vamos a ver si este cumple con el requisito. Me lo guardo para el recuerdo. Pues son 20 centímetros. Vamos a ver si este cumple con el requisito. Vamos a ver si este cumple con el requisito.